La Procuraduría General de la República, PGR, confirmó que no existe ningún asunto adicional de aquellos que ya quedaron plena, ilegalmente concluidos con sentencias de inocencia firmes y definitivas en contra de Elvester Gordillo Morales. Así lo informó Marco del Toro, quien representa a la exdirigente magisterial, por medio de un comunicado. Esta firma de abogados ha llevado a cabo el procedimiento habitual que normalmente debe realizarse una vez que se resuelve la inocencia plena de una persona, tal y como desde luego sucedió respecto de la maestra Elvester Gordillo, detalló. Además, que en la sentencia de amparo, dictada por el juez segundo de Distrito de Amparo en materia penal en Ciudad de México, se resolvió que la PGR confirmó la inexistencia de investigaciones penales en contra de Elvester Gordillo, razón por la cual no puede darse acceso a sus abogados a lo que simplemente no existe. Por lo que dicho amparo, conocido coloquialmente como buscador, tuviera ese desenlace que es lógico y que continúa ahora en revisión, finalizó el escrito.